¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Vamos a estudiar español! ¡Yoroshidezuka! ¡Hi! ¡Gracias por ver el video! ¡Facebook Futatsu no Channel! ¡Futsu no Facebook! ¡Grupo no Facebook! ¡Aso como haite! ¡Instagram! ¡Arimazio! Ok, bueno, entonces hoy vamos a estudiar las preposiciones. Kyo senchichi o naraimashō. Spengoni wa senchichi ga ipai arimasu. En español hay muchísimas preposiciones. Tatoe ba, a, ante, bajo, cabe, con, contra, d, 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 d. E, ca, o. Movie in smoothiesgao. Deimo, we would like to do everything to the teacher. Pero nos时 están mucho de senchichi ga van a load En el sentido de la lengua, la lengua de lengua es muy importante. Si no puedes usarla, no tiene sentido. ¿Puedes decirlo? Ok. Entonces, entonces, nosotros vamos a estudiar una lengua de lengua. Pero la lengua de lengua de lengua es muy importante. ¿Puedes decirlo? Ok. Entonces, hoy vamos a estudiar una lengua de lengua. ¿Puedes decirlo? Ok. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? No. 1. 1. 1. La orla. Laura va la la ofisina. ¿Puedes decirlo?ラ. Las oficinas. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? families, no tiene sentido. 時間のためには8時に会いましょう Nos vemos alas ocho 8時に会いましょう よろしいですか? もう一つは入るときにこのあも使いましょう 例えば 私はお家に入ります いいですか? OK 私はお家に入ります 次は 例えば 私はお家に入ります ラストにかいているのに 彼女は家に入ります 彼女は作っているناにも 彼女が入ることのように 彼女が入ってしまく だから 彼女は家に入ります 彼女は昔三十分です お家に入ることがある意ized いいです OK はい 次は私たちは gps とか google map で una nojito iu de sho はい 右手曲がってください 曲がりなさい ひらあら derecha a が必要 ひらあら 左左に曲がりなさい ok よろしいですか けっこうです 次は普通の言葉は 少しずつ ぽこあぽこ ぽこあぽこは私たちは 少しずつ スペイン語を習いましょう nosotros aprendemos español 少しずつ ごこあぽこ 少しずつ ごこあぽこ Mequisco style. Arroz a la mexicana. Mequisco style no gohan desu. Sonu toki ni mo a tsukai masho. Yoroshis desu ka? Ippai tsukai katari masdakara a wa bendisugiru desu. Eigo datara to. To. Ok. Watashi wa o uchi kara eki made arukimasu. Yo camino de mi casa a la estacion. Kono a wa to temo bendi. Yoroshis desu ka? Keko desu. So shite wa surenai de kudasai. Noto ni iro iro na no bunshou kaite kudasai. Onegai shimasu. Hai. Espengo wa eskoshi tsutsu narabetara wa to temo bendi desu. Dequireba okina koe o daishite. Tsukute kudasai. Yoroshis desu ka? Ok. Saigo no oshikata wa nedan. La sandía esta a veinte pesos el kilo. Kyo no suika no nedan wa ichi kiro de ni yu peso kakarimasu. Tabuna aishita agarimasu. Tabuna aishita sagarimasu keredomo. Kyo no nedan wa ni yu peso des. Dakara la sandía esta a veinte pesos el kilo. Yoroshis desu ka? Hai. Wazure naide kudasai. Ano senshichi wa to temo bendi desu. Ii desu ka? Sugi no leeson. Iroi lo nao senshichi mo naraimashou. Yoroshis desu ka? Ok. Kono yu geo suki datara? Ii ne. Kini yitara? Ii ne. Tauroku shite kudasai. Mou yu pa i leeson ga arimas. Wazure naide. Tokidoki watetachi wa. Mekishiko no ryori. Tokidoki rekishi. Chiri. Eh. Shukan. Eh. Benkyoshakai mo. Arimas. I desu ka? Mata ne. Sugi no video de. Ai ma shou. Bye bye, amigos. Hasta luego. Gracias a todos. Bye bye. Mua. 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 Mua.